¡Gol! Jordi Alba, otra vez con Messi y otro centro más pasadito para Campana ¡Gol! A los casi 8 minutos de descuento va la pelota para Joseph ¡Lo gana Martín! ¡Gol! Juega bien Gádez calza y centro atrás saca, le queda el remate para Kubo le puede pegar ¡Cubo! El arquero va Messi corta carrera de Messi sonó el silbato va Messi ¡Messi! ¡Gol! ¡Tres, dos, uno! En realidad ¿Qué es lo que vos puedes decir Ricardo? Y me extraña que no hayas dicho que esto fue facilísimo Cuando Messi está bien anímicamente es imparable Messi no es es el mejor futbolista de la historia sí no es tampoco intocable Que Messi es un genio vaya sería yo estúpido si no Porque sí es evidente es que el futbol de Estados Unidos ha crecido Es cuestión de imagen claramente Yo estoy de acuerdo que sí es mucha imagen porque Messi le trajo imagen indudablemente y le dio un cambio radical en la MLS Anoche el arbitraje volvió a favorecer al Inter Miami las cosas hay que decirlas como son Es un futbolista que ha llenado de confianza a sus compañeros y de alguna manera termina intimidando a los rivales y también a los árbitros Enfrente va a estar Houston Dynamo Claro Que Messi sea campeón Don José del Valle A mí me encanta Messi yo no hago mal de Messi Es muy bueno para el negocio Don José El que los dos pases que pone Messi para los goles de campana fueron sensacionales Por supuesto que a la MLS como liga después de la inversión que han hecho no les conviene que el Inter Miami con Messi con Busquetsi con Jordi Alba siga siendo el peor equipo de la MLS Esos mismos que decían la Liga de los camellos para demeritar a Cristiano Ronaldo que hoy Cristiano Ronaldo su efecto se ha llevado a todas o sea llevándose a casi todas las grandes figuras de Europa Yo lo admito yo no pensaba que Messi iba a cambiar la realidad del Inter Miami tan pronto ni que lo iba a hacer incluso un tiro libre de Messi un cabezazo de campana y ahí empezó la remontada cosa de ver para creer pero es que si está Messi uno lo espera uno espera que hasta el último minuto algo va a ser este genio del fútbol para cambiar la historia Al punto de que los haces ver como que estás jugando en un campamento vacacional siempre lo voy a decir porque la diferencia es tan brutal y abismal que marca Lionel Messi en la MLS Se dio por fin el tan esperado debut de Lionel Messi en Major League Soccer Es un superdotado es un jugador extraordinario Messi solo tiene ya para jugar un partido más de MLS porque ese compromiso arrancando contra LFC ya lo tomaría en la concentración argentina para jugar partidos de eliminatoria frente a Ecuador y Bolivia Sí me costaría trabajo pensar que una inversión de vida es la inversión más importante en la vida de la MLS quede a expensas de cierta improvisación Él es un jugador que en cualquier momento cambia la onza tiene la visión tiene el talento tiene la capacidad para saber cuándo desprenderse del esférico o cuándo conservarlo y seguirlo conduciendo ¿Será tiempo para que Messi descanse? ¿O se irán explotando esta gran llegada que ha hecho el campeón del mundo Lionel Messi al fútbol de los Estados Unidos? Veo un genio eso es indiscutible desde el minuto uno estamos ante un genio el primer genio del siglo XXI Yo sigo afirmándolo yo creo que pero es un punto de vista y acepto que otras personas obviamente opinen lo contrario para mí es muy fácil a Messi se le compara con los mejores y a Cristiano se le compara con Messi pero a lo que yo voy es que Messi hace ¿se da tiempo para hacer lo que hace Cristiano? y hace lo que únicamente es capaz de hacer Messi y que Cristiano Ronaldo no puede hacer Ah no yo creo que a ver mira si lo supera o no lo supera ya hay lo de menos Messi es mejor que Cristiano punto eso no va a establecer nada Podría imaginar que después de no haber conseguido el mundial que era lo que me faltaba mucho menos estoy pensando en ese premio mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento y y